Hoy tuvimos la noticia de que todo el sector de recolección de residuos había iniciado una retención de servicio que en principio se debía a que todavía no habían recibido las camperas que es parte del equipamiento que ellos deben tener para realizar los trabajos. Recién tuvimos una reunión con los delegados y con todo el personal donde se charló, no solamente eso, sino que fueron surgiendo otros planteos y otras dudas que lo fuimos conversando en conjunto. En primer lugar tiene que ver justamente con este reclamo de las camperas. Ya se entregó casi todo el equipamiento, que son los botines, los mamelucos y faltan enterar las camperas que lamentablemente los proveedores se retrasaron por esta cuestión de la emergencia sanitaria donde los transportes no pudieron traer las camperas hacia la ciudad de Esquel. Bueno, después surgieron algunos otros temas, tenemos también algún problema con los camiones que no hemos tenido suerte con los mecánicos con los que estamos trabajando hemos tenido retrasos desde una semana hasta dos meses con algunos camiones que hemos tenido detenidos porque no fueron reparados y después hay otras cuestiones que son referidas más que nada a la parte de sueldos que tienen algunas dudas. Solicitaron también si se les iba a pagar un bono porque tenemos que recordar que en el caso de la recolección de residuos son una de las pocas áreas que ha trabajado durante toda la emergencia sanitaria mientras que hay otros sectores de la municipalidad que llevan ya casi 40 días sin trabajar entonces ellos pedían un reconocimiento económico por eso y bueno, se fueron charlando diferentes cuestiones creo que nos pudimos poner de acuerdo hemos asumido algunos compromisos de acá en el futuro como para poder destrabar este conflicto yo sé que ellos ahora tenían una reunión y bueno, iban a definir cómo iba a seguir el funcionamiento de la recolección de residuos. ¿Se puede llegar a garantizar para la tarde el servicio? Mirá, yo creo que la reunión se dio en buenos términos y creo que sí, que se va a poder trabajar pero bueno, depende de lo que decidan ellos también o sea, no es una decisión que dependa solamente del Secretario de Ambiente sino que depende también de los trabajadores y de la medida que determinen. ¿Por cuestiones mecánicas hay camiones que están fuera de servicio? Mirá, nosotros el equipamiento de la Secretaría de Ambiente sobre todo el tema de los camiones es algo que están funcionando 12 horas al día se prenden a las 7 de la mañana y están trabajando en algunos casos hasta las 12, 1 de la madrugada entonces son vehículos que tienen un uso muy intensivo casi siempre están yendo al mecánico para realizar algún tipo de reparación y últimamente hemos estado trabajando con algunos mecánicos de la ciudad ya que por algún lado hemos tenido malas experiencias y después por otro lado también hemos tenido experiencias con el tema de los repuestos que tenían que llegar y que no han llegado justamente por el desabastecimiento que tenemos por la emergencia sanitaria y que no han llegado transportes con los repuestos que por ahí nosotros necesitábamos pero bueno, son cuestiones que se están solucionando en el día a día y que tienen que ver con cómo se van destrabando estas situaciones en base a la emergencia sanitaria. ¿La renovación de las camperas debe ser anual? Sí, el equipamiento que nosotros le tenemos que dar en la indumentaria son los botines, los mamelucos y las camperas que según el estatuto nosotros nos comprometemos en entregarlo de manera anual este año ya teníamos todas las compras realizadas de manera muy temprana pero bueno, lo único que nos faltó fueron las camperas que es parte del reclamo que se realizó ahora pero como les decía tiene que ver justamente con un retraso de los proveedores que a su vez los proveedores estaban retrasados porque los transportes no le podían realizar la entrega del equipamiento así que son los requisitos que no le podían hacer pero lo único que nos faltó porque los métodos no le podían realizar la entrega del equipamiento y que los métodos no le podían realizar